El día de hoy tenía algunas dudas antes de realizar el cambio del vidrio frontal de mi vehículo. Acompáñame a resolverlas. Muy buenos días. Buenos días. ¿Tiene vidrio frontal para esta Tucson 2024? Sí, claro que lo tenemos. Puede pasar adelante. ¿Y qué tipo de vidrio me ofrece? ¿Queda bien instalado? Claro que sí. Le ofrecemos un vidrio duplex de la paz a altas calidades. Le ofrecemos calidad en nuestra instalación. Tenemos las mejores herramientas, los mejores productos para la adherencia de su vidrio, dándole una garantía de un año por filtración. Las consecuencias de una mala instalación en su vehículo de su vidrio frontal provoca filtración de agua al interior de su vehículo, donde la única solución es reinstalar nuevamente su vidrio, donde corre el riesgo de quebrarse. Con nosotros y nuestra garantía no tendrá ese problema. Sin duda alguna, este es el mejor lugar para realizar el cambio de mi parabrisa.